Ok, ok, seguimos adelante, seguimos complaciendo Tenemos algo por ahí pendiente, lo vamos a complacer rápidamente Para que baile, para que le zapatelle bonito, dice Se va el Caimán ¡Venga, Liles! Se va el Caimán Ayer que me fui a bañar, por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar, por la mañana temprano Un Caimán muy singular, con cara de ser humano Un Caimán muy singular, con cara de ser humano Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Lo que come ese Caimán, es signo de admiración Lo que come ese Caimán, es signo de admiración Come queso y come pan, y toma tragos de ron Se va el Caimán, se va el Caimán, se va el Caimán Le gusta bailar Le gusta bailar guapaco, a ese maldito animal Le gusta bailar guapaco, a ese maldito animal Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Y se va el Caimán, se va el Caimán